muy buenas hoy en revista del motor estamos probando el hyundai y unic eléctrico un vehículo realmente honesto un vehículo lógico dentro de la gama de vehículos eléctricos que se pueden vender ahora mismo en españa es un vehículo que viene con un motor de eléctrico de 100 kilovatios 136 caballos con autonomía que supera los 330 kilómetros en condiciones favorables y que viene con un precio a partir de poco más de 25.300 euros lo hemos probado a fondo hemos hecho todo tipo de rutas y hemos aprovechado al máximo la carga de este vehículo os lo vamos a contar todo y hemos pensado empezar aquí en un parque eólico donde se genera parte de la electricidad que va a consumir este vehículo en españa tenemos un mix de energías renovables que supera con mucho el 60% algo que es un récord en europa así que nos subimos a esta maravilla del fabricante coreano y os contamos todos sus secretos empezamos y 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 ah os tengo que confesar que cuando tuve la oportunidad de probar por primera vez el el ionic lo hice en holanda en amsterdam una presentación internacional en la versión que tenía 120 caballos eléctrico 120 caballos me gustó el concepto me gustó el concepto de berlina compacta con bastante espacio longitudinal más que en altura pero con una buena capacidad y sobre todo el primer acercamiento de la marca en el mundo de los eléctricos puros con esta generación que también fui a holanda también a amsterdam a probar esta nueva generación el ionic 2020 a finales del 19 pues también pero ahí ya me encontré con una sorpresa mucho más grata porque el cambio que dio respecto a ajustes calidades diseño me parecía que era un intento mucho más serio por parte de un day de hacer un coche pues eso más serio con más prestancia y bueno pues a la vista está le han aumentado la potencia ha pasado de 120 a 136 caballos la batería es es más grande está en 38 3 kilovatios hora y eso nos ofrece una autonomía que supera los 300 kilómetros de hecho nosotros vamos a hacer un trayecto de 200 kilómetros en una orografía muy 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 desfavorable en la ida y lógicamente más favorable a la vuelta para que veáis que se pueden hacer perfectamente viajes de 200 incluso más kilómetros con una sola carga sin ir con angustia y sin tener problemas ya que es debido bueno pues es debido a que este coche es bastante más ligero de lo que podría parecer al ser eléctrico lógicamente el tener una batería pequeña incide mucho en esa en ese peso contenido y luego que tiene un sistema tiene un motor y un sistema de gestión de energía fantásticos es un coche que consume muy poco de hecho veréis luego más adelante cuando estemos en las impresiones de conducción os contaré los consumos que hemos tenido pero ya os digo que hemos bajado el consumo homologado pero lo hemos bajado en bastantes en bastantes kilovatios o sea que hacer 300 e incluso superar los 300 y acercarse a los 331 que anuncia la marca como el consumo máximo que podemos la autonomía máxima que podemos tener pues es perfectamente conseguible lograble se puede lograr dicho esto pues tengo que reconocer que el diseño me gusta mucho más que la versión anterior me gusta mucho más la calidad percibida me gusta mucho más el trato que ha recibido o que reciben los ocupantes en el coche de todo tipo es un coche súper confortable tiene buenos asientos tiene buenas atenciones un sistema de climatización que funciona muy bien que a pesar de ser mono zona funciona realmente bien tiene atenciones en cuanto al espacio huecos y comodidad para el conductor el acompañante y los que van detrás pues que son atenciones que se agradecen en un coche que tiene vocación de ser un coche familiar incluso porque no de ser un primer coche familiar para una para una familia que bueno pues que sea una familia urbanita o interurbanita y que quiera tener un primer coche eléctrico y que no quiere hacer un desembolso tremendamente grande y que tenga sus capacidades porque al final es un coche bastante espacioso es verdad que el tipo de carrocería le penaliza un poco esas son las servidumbres del diseño en cuanto a que los más altos nos vamos a encontrar con una distancia al techo un poco más justa pero también es cierto y sería injusto decir lo contrario que las personas que midan menos de 190 se van a encontrar cómodas en casi cualquier circunstancia es un vehículo en el que es muy fácil encontrar la posición de conducción idónea yo lo encontrado muy rápido muy rápidamente porque fijaos tengo una amplitud de ajustes en el volante bastante importante y luego que el asiento que además tiene puede tener regulación eléctrica pues me permite regular prácticamente cualquier cosa longitud altura inclinación del respaldo y también el soporte lumbar como cualquier otro coche hay gente que piensa que los eléctricos son menos coches que los de combustión y no lo único que cambia es el motor es el sistema que hace que el coche se mueva en este caso pues es exactamente igual que cualquier otro y un día que podamos encontrar con un nivel de equipamiento parecido como y un day que es pues tiene atenciones que sólo encontramos en esta marca y en este nivel de precio por ejemplo un sistema de info entretenimiento completísimo con un montón de funciones que ahora explicaré un climatizador como he dicho antes conexiones usb para de tomar tenemos dos conexiones una en la consola y otra en el reposabrazos que tientan en su cofre tenemos dos conexiones también de 12 voltios tenemos cargador en el ámbrico tenemos asientos calefactados y asientos ventilados en un país como españa es básico tener esa opción tiene un equipamiento tan 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 completo los los lo debo poner aquí porque si no me tiraría una hora hablando de todo el equipamiento que puede tener además tenemos tres opciones disponibles tres acabados disponibles en este ionic eléctrico estoy yo estoy probando la versión más alta que incluye asientos de cuero ya digo ventilados y calefactados volante en cuero y una serie de opciones que está muy bien también tengo que hacer tengo que hablar también de los sistemas de ayuda a la conducción que esta versión 2020 recibe diversos sistemas de ayuda a la conducción los pongo aquí el listado a mí los que más me han gustado tienen que ver con él el manejo del control de velocidad de crucero que además viene con una función stop and go y que funciona realmente bien no es súper súper rápido pero no es de los vagos que el coche es de delante se va se va se va deja 100 metros y arranca tú puedes regular la distancia a la que quieres que responda el sistema y la verdad es que funciona bastante bien hay otros sistemas que también que funcionan bastante bien el sistema de mantenimiento del carril me gusta pero me gusta más las versiones más evolucionadas que tiene hyundai porque éste me va manteniendo en el carril pero tiene ese efecto de ping pong que va de línea a línea de línea línea lo bueno que tiene es que puede mantener durante mucho tiempo sin tocar el volante lo bueno y lo malo porque algunos podéis confiar y podemos tener un disgusto ya sabéis que las manos en el volante cuanto más mejor sois vosotros los que conducís no el coche el coche os puede ayudar os puede asistir puede tomar el control en alguna circunstancia como por ejemplo bueno pues en un en una posibilidad de choque en ciudad en el que estás despistado no has visto que el de delante se para pum y ahí te para y te tienes y te ayuda pero el control lo tenemos nosotros no me gustaba demasiado cuando tenían el color cobre por todas partes esa alegoría a la electricidad que tenía que tenía hyundai en este coche y la verdad es que ahora es mucho para mí mucho más bonito las toberas las líneas que marcan todo el salpicadero que fijaos donde nacen nacen en la pantalla y van por detrás del sistema de info entretenimiento y acaban en las salidas de aire tienen cierta continuidad en el diseño hay luces luces de cortesía veis que están repartidos por todo el habitáculo y que hacen que el bueno pues que tengamos un ambiente más lujoso en este ionic me fascina el cuadro el cuadro me fascina porque tiene muchísima información porque ofrece sobre todo una información clarísima de cuál es el funcionamiento del vehículo tenemos a la izquierda todo lo que es el funcionamiento de la regeneración del de la batería y también nos indica cuánta potencia estamos consumiendo los asistentes de conducción lector de señales todos los eventos de alumbrado todo el funcionamiento accedente o hacia atrás en este caso tenemos la marcha atrás veis ahora tenemos puesta en la p de parking tenemos un cuadro enorme que nos va a decir toda la información de velocidad eventos del vehículo etcétera etcétera y luego veis que aquí tenemos la parte bueno pues de carga tenemos si el coche regenera cuanto regenera en cuanto hemos conseguido regenerar el nivel de energía y la autonomía que nos resta luego el volante el volante que bueno es muy típico de hyundai tiene un pequeño achatamiento justo aquí en la parte inferior los botones que están están tienen un plástico gris que simula aluminio anodizado pero bueno tiene buen tacto tiene buena buena pinta las levas que en este coche las levas son súper importantes no cambian de marcha aquí no hay marchas pero sí que gestionamos la regeneración veis que tenemos unas flechitas ahí bueno pues ahí los niveles de regeneración que los podemos los podemos controlar desde ahí y la leva de la derecha que lo que hace es quitar niveles de regeneración niveles de regeneración que luego os contaré porque tenemos diversos modos de regeneración por ejemplo fijaos aquí tenemos los modos de regeneración veis entonces tenemos tres modos de retención y tenemos otros tres modos para quitar vale entonces dependiendo son seis modos en realidad y luego tenemos un modo auto el modo auto va a funcionar gestionando la retención sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos delante si tenemos un vehículo el de forma automática va a meter niveles de retención hasta igualar la velocidad con el vehículo que nos precede es una es una chulada pero bueno luego os contaré más sobre los modos de retención porque tiene tiene su miga sobre todo si queremos hacer una conducción más eficiente luego tenemos huecos fijaos que tenemos un hueco para dejar un montón de cosas la verdad es que es claro como no tenemos caja de cambios pues tenemos ahí un hueco enorme para poder poner cosas y un day nos ha puesto dos tomas de 12 voltios y un usb fijaos que la toma de 12 voltios 180 vatios nos permite cargar bastantes cosas veis la luz la luz azul se distingue bastante bien con esta luz luego tenemos aquí la parte del meollo del funcionamiento del coche eléctrico que es el mando de control de las velocidades velocidades entre comillas tenemos el neutral tenemos la marcha atrás tenemos el drive y la p de parking la p de parking que también tiene que ver con el freno de parking automático y luego tenemos aquí unos botones que tienen diversas funciones calefacción y ventilación de los asientos fantástico y un day tenemos los modos de conducción que antes os enseñado que tienen que ver con el funcionamiento del vehículo eléctrico sobre todo como gestionamos la energía en la cámara de visión trasera y el auto hall y luego también el sistema de parking los sensores de parking también calefacción de los asientos muy muy completo dos posavasos como veis tenemos una botella pequeñita porque las altas se quedarían como por aquí y bueno pues irían cayéndose y luego tenemos una valla de carga inalámbrica que además queda muy bien porque el móvil lo metes en esta posición queda muy bien porque queda muy bien recogido no tenemos que andar con el móvil tumbado que se va moviendo no queda ahí hay una pieza y dentro que nos va a ver si lo puedo si lo puedo enseñar hay una pieza y dentro a ver si lo veis ahora que lo que hace es atrapar el móvil y queda bastante bien en cuanto a la calidad percibida bueno pues tenemos plásticos duros en algunas partes por ejemplo en la parte inferior de aquí para abajo son plásticos duros de aquí para arriba el plástico parece duro pero no lo es es un plástico blandito que tiene bastante buena apariencia tiene así como una apariencia fibra de carbono pero es bastante agradable luego tenemos plástico blando que simula cuero con unas bueno pues con una con un pespunte que es un pespunte de que de hilo no es un termográfico no está impreso con el calor y la verdad es que tiene bastante buena pinta es una visera que veis está por detrás abierta y que nos permite nos permite tener un diseño un poquito un poquito más especial en teoría bueno pues este salpicadero tiene bastante buena pinta le damos aquí para veis no tiene crujidos y la pantalla es que ni se mueve fijaos que estoy moviendo aquí con ganas y ni se mueve tiene todo bastante buena apariencia solidez sobre todo en un vehículo eléctrico lo importante es que no haya grillos porque claro no haber ruido de ruido mecánico pues si hay grillos pues es es un sonajero se oye todo demasiado me gusta mucho el diseño de las puertas fijaos el diseño que diseñado tiene con los huecos en la puerta que es bastante amplio pero me gusta mucho el diseño del tirador y del apoyabrazos la pieza de plástico me gusta menos pero tiene un buen diseño luego tenemos aquí la guantera la guantera que además tiene os lo juro tiene apertura amortiguada pero claro tiene tantísimas cosas que pesa un montón fijaos el tocho de documentación que tiene el hyundai ionic pero bueno suficiente para guardar chalecos fijaos que no está demasiado doblado y cabe perfectamente y luego tenemos aquí un apoyabrazos con otro usb que además está iluminado son estos detalles oye pues que está muy bien hombre un poco de negro piano aquí en esta parte se me había olvidado y también en la pantalla también en la pantalla que tenemos un poquito de negro el menú más interesante en este coche es este en el que vamos a ver bueno pues nuestro radio de acción en un mapa aquí vamos a ver bueno pues cuál es nuestra relación con la carga actual nos va a decir también buscar estaciones definitiva bueno pues nos hace una una predicción de dónde podríamos llegar con esta con esta carga hasta dónde podríamos llegar luego tenemos aquí la información completa de la batería tenemos la autonomía con o sin aire acondicionado la batería aquí tenemos el consumo de los de los suministradores eléctricos que hay en el vehículo como veis ahora el vehículo está encendido y fijaos que la climatización electrónica pues ahora mismo hay un consumo bastante más alto de electrónica pero fijaos en el porcentaje siempre electrónica es bastante más gasto nada que la climatización por eso a veces decimos es que con la climatización gasto más ya está más el coche en marcha que la propia climatización te vas a ahorrar un porcentaje muy bajo vas a mejorar como pone ahí un 8% pero nada más y luego tenemos bueno pues fijaos aquí podemos hacer el límite de carga que queremos cargar con el cargador de corriente alterna el de continua los consumidores que hemos visto antes y luego tenemos ajustes por ejemplo el modo invierno que nos avise de la autonomía y también la ruta vehículo eléctrico nos explica como dentro del navegador en el mapa hay una ruta específica con indicadores específicos y bueno pues de esta forma podemos aprender a familiarizarnos con esas indicaciones y no perdernos sobre todo no gastar más energía de la necesaria y poder llegar a nuestro punto de recarga con total tranquilidad luego tenemos aquí la conducción eco en este caso bueno yo he hecho 16 kilómetros y he ahorrado al planeta 2,4 kilos de co2 que es mi ecocontribución y luego tenemos esto que es muy interesante que es el historial de ahorro de combustible como veis aquí este es el viaje que hemos hecho recorrimos 207 kilómetros lo malo que no te da detalle o sea no podemos recuperar los detalles del viaje pero bueno hemos fijaos aquí hay consumos muy bestias hay 40 42 39 consumos muy muy bestias mejor consumo pero claro hizo 17 kilómetros 87 kilovatios 10 con 4 este es muy bueno pero claro el mío este por ejemplo ha hecho un trayecto parecido al mío y ha consumido 46 kilovatios más este hizo 95 e hizo 13 con 2 todavía lejos de lo que hice yo 15 con 285 veces que 207 con 12 con 8 es un consumo súper súper bueno la apertura cerradora eléctrica del ionic 357 litros de maletero que se puede ampliar abatiendo los asientos en proporción 40 60 y nos quedarían un poquito más de 1400 litros de capacidad un maletero que está muy bien rematado fijaos es verdad que tiene piezas de un poquito de batalla pero luego tiene fieltro por toda por todo el lateral y además muy bien colocado tenemos cargador con su con su funda cargador para un enchufe doméstico un suco vale y luego tenemos aquí el cargador que es el cable de carga al 32 amperios para los wallbox ojo es un tipo 2 no es un ccs vale para ccs tendremos que usar el que ponen en los cargadores como veis bueno tiene fácil se puede poner fácilmente en cualquier lado porque los he puesto así bueno pues los he colocado así porque lo que quiero es abrir aquí y enseñaros que tenemos otro hueco para poder poner herramientas etcétera etcétera es un vehículo que viene con quitante y pinchazos no viene con rueda de repuesto ahí tenemos todos los elementos tenemos un hueco para dejar ahí los triángulos acercados por unas pinchas y bueno tenemos bastante espacio es un maletero del tamaño de un vehículo compacto a pesar de que este coche es un poquito más grande que un vehículo compacto pero bueno se agradece por ejemplo que tenga cortinilla y que la cortinilla funcione así de bien la muestro para que veáis que funciona muy bien tiene su carril jamás se saldrá del carril salvo que seamos muy bestias podemos sacarlo es decir podemos hacer así y sacar esto de su sitio y podemos alojar lo veis hay un hueco ahí para poderlo dejar y guardar esta cortinilla es un coche eléctrico pero no quiere decir que tenga que ser un coche poco utilizable poco polivalente todo lo contrario un coche perfectamente utilizable como coche familiar pero antes de sentarme os voy a enseñar cómo se abaten los asientos como siempre dejamos un piso completamente plano es muy sencillo un botoncito tiramos el asiento para abajo y sale la verdad es que voy a decir que la calidad de este coche me tiene asombrado porque no recordaba yo que fuera tan bueno tenemos unos remates estupendos fijaos este asiento es de cuero bueno pues tiene cuero en la parte delantera y luego tiene un textil que rodea todo el fieltro del panel grande razón detalles son tres textiles en una misma pieza me parece fantástico no hay muchos coches que tengan estos detalles el suelo queda completamente enrasado con el respaldo cuando se abate con lo cual tenemos una superficie muy cómoda para cargar objetos más grandes es verdad que él bueno pues el ancho del portón no es demasiado grande y luego tenemos un pequeño escalón hay que vencer pero bueno tenemos ahí una superficie interesante otro detalle que quería contaros es que en este coche a pesar de ser eléctrico seguimos teniendo túnel de transmisión y diréis bueno como es posible bueno pues es posible porque este coche lógicamente comparte tecnología híbrida con sus dos hermanos que son uno híbrido enchufable y el otro un híbrido normal y lógicamente por algún sitio tiene que poner el escape así que esa es una de las servidumbres que tiene esta carrocería que comparte otras dos tecnologías con este y con este ionic eléctrico así que nos subimos y a ver qué tal las plazas traseras bueno pues mira yo he puesto mi asiento en mi posición de conducción veis que me estoy agachando un poquito porque un poquito justo de altura el asiento está en mi posición de conducción y lo primero que noto es que puedo meter los pies en el debajo a pesar de que tengo el asiento puesto en la posición más baja y empieza a ver cositas que me gustan por ejemplo plástico en la parte trasera de los respaldos importante para un coche familiar o que de filosofía o de uso familiar para que no lo destruyan los niños y para que tu suegra o tu cuñado no te meta las rodillas ahí para que sepas que está ahí y que va a estar ahí mucho tiempo luego tenemos bueno pues atenciones como por ejemplo asientos calefactados que es una pasada porque asientos calefactados con dos posiciones tenemos también unas salidas de aire que nos van a permitir ir pues más frescos o más calentitos en invierno ya tenemos un control climático bastante mejor que en otro tipo de vehículos de este tamaño y luego bueno pues lo típico los isofis que son obligatorios las redes y ellas que tienen una buena tensión no son las típicas redes y ellas que abres estiras y para prácticamente puedes llevar la goma al maletero no no esas son un poquito más rígidas y nos permiten bueno y aparte tiene un tram una malla un poquito más estrecha con lo cual si dejamos hay alguna cosa no se va a caer y hay por ejemplo bolsos en las puertas bastante más generosos de lo habitual compartimentados en tres compartimentos que me gustan bastante fijaos en el diseño del tirador de la puerta trasera igual que el diseño de la puerta delantera me parece un diseñazo total porque aparte de ser tirador también nos permite dejar algún huequecillo bueno pues como veis hemos bajado un porcentaje pequeño un 2% del consumo de batería pero tenemos más autonomía que en el momento de la salida y eso porque es bueno pues porque hemos modificado la autonomía gracias a los modos de conducción que nos van a permitir aumentarla según el modo de conducción que elijamos en casa estaba saliendo en el modo normal y me daba 200 como he visto 270 y un kilómetro poniendo en el modo eco en el que voy ahora tenemos 283 si lo pongo en el modo sport por ejemplo como ahora nos da 266 22 kilómetros pero es que además todo esto también el consumo y la autonomía se ve afectado por el uso del climatizador si pongo el climatizador me da una autonomía menor 275 así que si queremos hacer una conducción efectiva y aumentar la autonomía lo máximo posible no sólo tendremos que tener un control del pedal del acelerador muy preciso sino que además tendremos que balancear los modos de conducción dependiendo de lo que queramos tener para aumentar la autonomía o para tener una conducción más dinámica me encanta como sale este coche que sale muy bien claro ese es el otro tema la potencia 136 caballos muchos me diréis es poca potencia y yo os diré poca para qué poco para hacer carreras de media milla poca para hacer carreras de media milla poca para ser el primero el primero de los mortales en pasar de un semáforo a otro pues lo mismo sí lo mismo es poca potencia pero si aplicamos un poco la sensatez y decimos vamos a ver para qué necesito el coche yo necesito el coche para ir el punto al punto b hago mucha ciudad o hago poca ciudad pero yo hago 200 250 kilómetros al día y quiero tener mi carnet con mis 15 puntos no quiero que me pongan multas y no quiero usar soy un tío que conduce en todos los márgenes legales soy un tío que conduce suave tranquilo podría tener un coche eléctrico porque podría gestionar perfectamente la carga podría gestionar perfectamente el consumo de energía mejor no necesito 200 caballos pues como tú hay mucha gente muchísima gente que no necesita esa potencia y que 136 caballos en una berlina o en un compacto de 1300 kilos pongamos pues es un coche normalito con unas prestaciones normalitas pero amigos estamos hablando de un coche eléctrico esa potencia la tenemos inmediata desde cero revoluciones el par es brutal desde cero revoluciones y entonces ahí ya tenemos otro carácter así que a lo mejor bueno a lo mejor no podemos ir a 220 pero tampoco necesitamos pero no hay que llegar a esas velocidades a 120 es un coche superestable es un coche que sí es cierto que la dirección es un poco falsa en cuanto a la asistencia en cuanto a las sensaciones es muy eléctrica pero porque está pensado para ser muy cómoda en ciudad que es territorio prácticamente este tipo de coches o en carretera o en carreteras con buen asfaltado de conexión interurbana en la que bueno vamos a irnos trasladando de un sitio a otro con un asfalto bastante decente ahí este coche se mueve como pez en el agua es un coche que tiene una suspensión bastante firme pero no rígida ni tampoco dura es un coche que está bien sujeto se mantiene bastante plano en cuanto a la capacidad para girar y para la guiñada con lo cual el trabajo que han hecho los señores de hyundai pues es bastante bastante bueno luego me diréis que lo de los frenos cómo van los frenos bueno pues esto es un coche eléctrico y ya frena de más frena de más porque el nivel de retención que tiene este coche que supera los tres metros por segundo cuando frena cuando retiene de verdad pues hace que incluso se enciendan las luces de frenado pero es que este coche además es perfecto para para un uso en ciudad por ejemplo en el que prácticamente no vas a si lo haces bien si lo haces con antelación prácticamente no vas a utilizar el pedal de freno casi nunca y cómo lo hacemos bueno pues vamos gestionando los niveles de retención con las levas vamos diciéndole lo que queremos y cuánto queremos retener y luego tenemos otra característica que es que cuando usamos la leva izquierda el coche se frena lo que pasa que lo de la retención y la frenada regenerativa tiene también mucho que ver y ojito porque alguno a lo mejor os vais a pensar tenéis el coche vais a pensar que frena mucho pues a poner a 100 en plan voy emocionado de la vida y os vais a encontrar con que el coche frena poco esto se nota más cuanto menos velocidad llevemos en el coche lógicamente cuanta más inercia llevemos el sistema regenera lo que regenera o sea no y frena lo que frena no es milagroso no son pinzas de freno con lo cual tenéis que tener cuidado bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado esta prueba del hyundai ionic eléctrico un vehículo que a mí me ha gustado bastante y con el que sí que me plantearía así que me plantearía comprar si necesitase un coche eléctrico por las características tan buenas que tiene me parece que es un coche muy interesante y bueno si os ha gustado la prueba por favor le deis un like y si no os ha gustado bueno pues intentaré hacerlo mejor la próxima vez dejáis todos los comentarios buenos y malos que yo seguramente lo responderé porque suelo hacerlo a todos vosotros así que sin más me despido desearos que estéis todos bien que sigáis bien que estéis bien con vuestras familias que tengamos ánimo para pasar todo lo que nos viene encima y qué sigamos viéndonos por aquí cerca en vuestra casa en revista al motor hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.